¡Hola! Es un gusto tenerte aquí. Hoy te ponemos a prueba sobre cuánto sabes de inglés. ¿Podrás responder todas? Tendrás cinco segundos para responder. ¿Están listos? ¡Comencemos! ¿Cómo se dice en inglés? Bathtowel. Bathrobe. Bathtub. Body wash. Bucket. Cleanser. Clothesline. Clothespins. Clothespins. Comb. Cottonball. Dental floss. Bкольку. Clothesline. Faucet. Flush lever. Double key. Lquito. Hairbrush. Hairdryer. Handtowel. Hanger. Laundry basket. Lotion. Miro. Mop. Mouthwash. Mouthwash. Nail clipper. Plunger. Mouthwash. Cotton swabs. Razor. Scare. Shower cubicle. Shower curtain Shower head Shower head Shower head Shower head Toilet Toilet brush Toilet paper Toothbrush Toothpaste Towel Trash can Wash basin Water heater Dejanos tus comentarios de cuantos aciertos tuviste. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Música 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 Música